¡Suscríbete al canal! Llevamos muchos años peleando por esto, aunque parezca fácil, no es nada fácil, pero nada, y tiene un mérito increíble, tiene un mérito que es una pasada lo que ha conseguido Román. Parece mentira, yo a lo largo de la entrevista del programa especial de Rallys TV para Popular Televisión, para toda Cantabria, le decimos un poco que un cantabro que quiere ir a entrenar lo más cerca a Navarra, que no puede entrenar todos los días, ya no te digo nada, si hay que marchar a Aragón, a Matorland, etc. Sí, bueno, y además ten en cuenta que Navarra y Aragón lo tenemos desde hace dos, tres años. Yo siempre digo lo mismo, cuando quieres entrenar, si tienes dos días para entrenar y te tienes que tirar un día de coche o de furgoneta, solo entrenas un día, y eso a él le resta, pero bueno, eso le hace más grande, yo creo que le hace más grande. Bueno, y el futuro, vais a comer las navidades, por lo menos el turrón le vais a comer bien, el champán le va a tomar bien, porque está asegurado, por lo menos el año que viene, alguna prueba del mundial va a caer, seguro, ¿no? Sí, a ver, qué duda cabe, Román ha hecho un buen trabajo y eso ahora repercute, ¿no? Bueno, es el primer año que a estas fechas está todo cerrado, porque otros años se cierra todo en febrero, aunque suene raro, pero es así. Sí, en el automovilismo lo sabemos, así que las motos también. Pero este año, por, bueno, el... Ay, en febrero no es ni tan... No, pero bueno, yo te hablo por... Este año él ha hecho una gran temporada y eso nos ha servido para poder también exigir, hasta ahora tenías que tragar un poco, digamos, con lo que te... Con lo que te pedían, pero él ahora también puede exigir sus cosas, y eso le sirve, pues, para tener esta moto que vemos aquí, que es una auténtica pasada, es exactamente igual que con la que Paul Espargaro ha conseguido este año el mundial de Moto2, y, bueno, pues con ella va a disputar el año que viene todas las carreras del Campeonato de España y, en principio, tres del mundial. El equipo está trabajando a tope para el TSR Moto2 para poder hacer más, pero, bueno, tres es asegurado. Que haya muchísima suerte, que vea esta Rally Studio aquí para, un poco, estar con vosotros y daros la enhorabuena por el grandísimo trabajo que hacéis también y por esos triunfos que, campeón de España y campeón de Europa. De acuerdo, pues muchísimas gracias a vosotros y quiero aprovechar, si me permites, agradecerle a toda esta gente que ha venido a acompañarnos en este día tan especial para nosotros y, sobre todo, especial para Román. Muchísimas gracias. A toda la familia Ramos, ¿vale? Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.